En este pequeño video hablaremos sobre las diferencias entre sustancia gris y sustancia blanca, es decir, sustancia gris versus sustancia blanca. Analicémoslo a continuación. La sustancia blanca tiene componentes que ya mencionamos específicamente, son los axones de las neuronas. Sin embargo, realmente tiene más componentes que no solamente son los axones. Los siguientes son los componentes que también forman parte de la sustancia blanca, las células gliales, las que incluyen microglia, astrocito fibroso y oligodendrocitos. Si hiciéramos una ampliación de la sustancia blanca, encontraríamos específicamente los axones, muy mielinizados en este caso, pero también estos tres componentes que incluyen microglia, astrocito fibroso y oligodendrocitos. A diferencia de las neuronas, las células gliales no propagan potenciales de acción, más bien proporcionan a las neuronas un soporte estructural y mantienen un microambiente apropiado y esencial para todas las funciones neuronales. Hablar sobre la sustancia gris es un poco más complejo. De hecho, antes de 1952, la organización de la sustancia gris de la médula espinal se representaba de la siguiente manera. Una hasta posterior o hasta dorsal, un cuerno posterior o hasta dorsal que recibe axones del ocanglio de la raíz dorsal a través de neuronas que transmiten o conducen información de tipo sensitiva. El hasta intermedio lateral o hasta columna intermedio lateral que se limita a segmentos torácicos y lumbares superiores que contienen neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático. Y también una hasta ventral que es esta que contiene neuronas motoras multipolares cuyos axones constituyen el principal componente de la raíz ventral. Además, también incorporan una zona intermedia. En esta zona intermedia contienen núcleos o gran cantidad de interneuronas, específicamente la zona intermedia. En este sentido, también hubo una evolución de estos conceptos y vieron que habían núcleos más importantes y más específicos relacionados a otras estructuras. Después de 1952, esta terminología cambió y ahora hablamos de la laminación nuclear de Rexer, que constituye 10 láminas muy bien definidas que se enumeran del 1 al 10. Tan importante es esta laminación que habrá un video solamente de las 10 láminas de Rexer. Ya habíamos mencionado que en la sustancia gris se encuentran los cuerpos de las neuronas, es decir, sus núcleos o somas. Sin embargo, conlleva hoy analizar que no solamente son estos componentes, sino también contiene astrocitos protoplasmáticos y células de microglia. También son llamados células gliales, que son parte del sistema nervioso y forman un soporte esencial para el funcionamiento de todo el sistema nervioso. De hecho, esta forma de llamarlas glia significa cola en griego, así que el término de neuroglia en ese entonces quería decir adhesivo de las neuronas. Ese nombre de hecho fue dado por Rudolf Virichow, que pensaba que las neuronas servían de adhesivo entre neuronas, es decir, las microglias servían como un tape adhesivo que unía neuronas entre sí. Analicemos hoy cuál es la función específica de los astrocitos protoplasmáticos, que es una célula que pertenece al grupo de las neurólias del sistema nervioso central y que cumple función específica de sostén físico y metabólico de las neuronas. Es una neurona heterogénica, ustedes ven su morfología, y tiene estas funciones importantes que deben de memorizar. Modulación del entorno iónico extracelular, soporte estructural, respuesta a la lesión, tiene importantes factores de crecimiento, citocinas, influencia sobre la neurotransmisión y tiene una proteína glial fibrilar ácida. Y además tiene un componente importante en la barrera hematoencefálica. Entonces, esta célula es una característica muy importante, es heterogénea, con un núcleo redondeado y cuerpo celular con prolongaciones llamadas procesos pediculares o pies, que serían todos estos. Analicemos el siguiente componente. Este es la microglia o parte de las células gliales. La microglia o células de Ortega son células neurogliales del sistema inmunitario, específicamente en el sistema nervioso central. Se originan durante el desarrollo a partir de los precursores de mesenquimales, que independientemente de la circulación sanguínea, penetran en el parénquima cerebral. Durante la vida adulta se ha propuesto que pueden renovar por división in situ a partir de precursores de médula ósea o desde monocitos que alcanzan el sistema nervioso a través de la sangre. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la microglia? La microglia tiene estas siguientes funciones. Son células efectoras inmunitarias, tiene citocinas importantes o fabrica citocinas importantes, entre ellas interleucina y factor de crecimiento tumoral, implicadas en la respuesta inflamatoria y derivan de células mieloides que proceden del saco vitalino. Y una de las funciones más importantes es fagocitan residuos tisulares. Entonces, estas son las cinco funciones más importantes de las células de microglia. Les recomiendo memorizar las células de microglia y los astrocitos protoplasmáticos y saber cuáles son las funciones de cada uno de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!